Nos vamos al plano político y es que el presidente del partido de la liberación dominicana, Leonel Fernández, insistió en la importancia de que la constitución de la república sea respetada. Mabel Gil nos comenta. El expresidente Leonel Fernández indicó que un pueblo que no respeta la carta magna no tendrá democracia, ya que es en ella donde se fundamenta la constitución. Una nación democrática no puede existir si no hay un respeto a la constitución. Fernández dijo que la constitución, además de establecer la separación de poderes, aclara sus límites. Una constitución, Osvaldo y Miguel, además de establecer la separación de poderes, marcar lo que es el territorio de la nación, establecer lo que es la nacionalidad, establecer derechos fundamentales, es por encima de todo lo que establece el límite al ejercicio del poder. Y por consiguiente, si usted dice, jura, respetar y hacer respetar la constitución, eso significa que usted jura respetar los límites del ejercicio del poder. El también presidente del partido de la liberación dominicana se expresó así en el lanzamiento de su libro Ideas en Conflicto, diálogo póstumo entre Juan Bosch y John Bolton Martin. Bosch le hizo más de 400 observaciones a ese texto de John Bolton Martin. En esas observaciones hay comentarios, hay notas al pie de página, notas al margen, en fin, todo indicaba que se había producido ese diálogo entre el autor y el lector, en este caso Juan Bosch. Entonces, cuando en el 2016 tomo cuenta de que se cumplían 50 años de la publicación del libro de John Bolton Martin, y esto sería un, digamos, un momento oportuno para dar a conocer este documento histórico. La obra se presentó en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua, con un conversatorio de los periodistas Miguel Fran Julio Osvaldo Santana, los directores de los periódicos Listín Diario y El Caribe, respectivamente. Mabel Gil les informó.